Aquí es como si fuera de noche. El que es de noche. Es nuestra noche perfecta. Puede durar todo lo que queramos. Mira cómo habla como un porteño ya. Ese bla bla se lo enseñaron sus amigos. Para allá queda su casa. Si quiere la puedo acompañar. Y por ahí queda la casa de su prometido que también puedo llevarlas si quiere. Y si no, podemos quedarnos aquí y estirar esta noche todo lo que podamos. Me encanta esta noche. No quiero que se termine nunca. Nada termina entre nosotros, Lucía. Todo está empezando. Esto es increíble, es absurdo. ¿Qué hago con usted besándome en un túnel? Es como un sueño. Como si no me estuviera pasando a mí. Pero es un sueño bonito, ¿no? O una pesadilla. Es un sueño hermoso. Entonces nos despiertemos. No sé tanto este momento. ¿Aquí en los túneles? El lugar siempre fue lo de menos. Solía con besarla desde que la conocí. Quería tenerla así conmigo hasta el último día. que se ponga dramático. Estaré siempre para usted. ¿Y yo para usted? Lo dice de verdad. Claro. Yo lo amo desde el día que lo vi agazapado en la casa de... No, no lo mencione. Que este momento sea solo nuestro. Le pido disculpas por tantas idas y vueltas. Por tantas dudas. Y yo le pido disculpas por tantas impertinencias. Le prometo que no voy a dudar más. Yo le prometo que ya no seré más impertinente. ¿Vamos? Me llevo a mi casa. Perdí la noción del tiempo, del espacio, de todo. Venga por aquí. Los invitamos a que comenten qué les pareció la escena acá abajo. Vamos a leer. De lejos te vi y las ganas de besarte me estaban superando. Como si no me preguntaste si quería bailar y me notaste algo muy especial que no tenía a las demás. Lo que tiene tú y yo no lo sé pero te quiero en mi cama. Salimos de casa a las doce y volvemos a las seis de la mañana. y me pongo en toda la cosa y la dejo tonta. Vamos por el primero y se quedó loca lo que tiene y ya no sé pero yo te quiero en mi cama. Oye, encima en tu auto y nadie se enterará nada que pa' pasar el reto y matarnos la gana ya no la puedo ocultar. Mmm, yeah. Sabes que me hace bien tenerte cerca bésame que cuando empezamos toda la cama tiembla. Mmm, yeah. Sabes que me hace bien tenerte cerca bésame. Yeah. Lo que tiene tú y yo no lo sé pero te quiero en mi cama. Salimos de casa a las doce y volvemos a las seis de la mañana. Y me pongo en tu barato se la dejo atonta. Vamos por el primero y se quedó loca lo que tiene y ya no sé pero yo te quiero en mi cama. Bien pegado bailando un ratito más apretado no sé cómo aguantar. A tu lado estoy prendiendo nada más en pegados en pegados yeah me acerqué sin pensarlo estaba con un vaso en tu mano y de lejos te vi y las ganas de los arte mantendrán y 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